Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué, quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportar Te fuiste de aquí, todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Fuiste de aquí, encontraste otra vida Fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí, todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor No Sueño que te abrazo una vez más Me despierto, me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío No Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Te fuiste de aquí, descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Y aún siento en el aire, me acariciando Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Tú no te imaginas, lo que siento por ti ¿Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Te iría a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré, donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo, esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Te iré a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré, donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito, cual que no Me derrumbaría si me dejaras de amar Serías una herida mortal Por eso, mi amor Hasta el fin del mundo Iré a buscar, de ti nada me puede separar Cruzaría los que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré, donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Ya nada te importa Ya nada es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque no llames Yo sí quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Y aún no quiero perderte Mientras me castigo con la soledad Mientras me castigo con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también lo sabes Tú también lo sabes se ve en tu mirada Aunque sigas callada Oh 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 Es lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Vido llorando al cielo un poco de razón Pido que vuelvas con mi corazón Entiendes y te ofendo que no es mi intención Y es que lo que duele no es que te haya sido Más que no tenerte me duele tu olvido Que sepas que te quiero Es lo único que ha pido Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fría no me importa y cuando volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar Poco a poco entenderé que nunca volverás Sé que es tarde y perdón por la hora No sé si escribirte o si te llamo Sé que no estás sola Te confieso que ni el ego me dejó cantarte Ni el tiempo olvidarte Y no es que no te quieras Que ni pude hablarte Guardo en mi cabeza lo bueno Ya me olvidé de lo malo Y aprendí que la tristeza me hace mejor ser humano Ahora soy un hombre nuevo y soy mejor Y aunque me prometa olvidarte Porque aprendí que es amor Gira soles, once meses, mis canciones, tu mirada Yo sé que también te acuerdas Y no es malo, eres humana No te escribo para nada diferente A recordarte que a pesar de los seis meses Sin hablar y no mirarte Yo te quiero Y no para volverte quiero Porque parte tú ya me has enseñado Que es amar y que es crecer Ya no siendo más Y con la mano en el corazón Sé que hoy te vas Y poco a poco entenderé que nunca volverás 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 Desde que llegaste a mi vida Me has traído toda esa felicidad que siempre aguqué Yo quiero que sepas que siempre te amaré Cae la lluvia en mí, se hace de noche el fin Y hoy tú no estás aquí, ya la historia se acabó Nuestro libro se cerró y ya no queda nada Solo recuerdos y amor Puedo verte aquí y sentirte en mí Y aunque ya no estemos juntos, aguardo en mí Lo más dulce de tu amor y el amargo sonido Y ya no quiero nada, solo que sepas mi amor Que aún te amo Que aún te espero Y siempre voy a estar Tan cuando tú estés lejos de mí Tu foto en el cajón, tus cartas y el amor Se fueron con el sol Que una tarde se escondió Y que nunca más volvió Y ahora espero aquí Sentada en nuestro balcón Y ahora pienso en ti Y tal vez tú en mí Y en las noches cuando sueño Voy al jardín Donde aún vive la flor Que brotó de nuestro amor Y quizás mañana Vuelva a renacer el sol Aún te amo Que aún te espero Y siempre voy a besar Aún cuando tú estés lejos de mí Yo te esperaré Aquí Sentada sobre el suelo En aquel jardín Donde aún vive la flor Que brotó de nuestro amor Y quiero que sabes Que estoy aquí Amor El amor Que aún Te espero Yo te esperaré Tengo que estaré Tengo que estaré Gracias por ver el video.